Yo me la paso fumando, fumando Yo me la paso tomando, tomando Yo me la paso pagando, pagando Yo me la paso peleando, peleando Yo me la paso siempre, de loco mi carnal Nunca se va a culear, a culear, a culear Me la paso grifo y también borracho Me vale madre siempre, ando haciendo panchos Pachando si no pasan los pinches contrarios Y si pasan, los vamos a espinar Siempre ando ahí, por la pinche calle Nos vale madre y hacemos un desmadre Y si quieres saber lo que pasa pa'ca Cáigala pa' fome y ahí tu siempre nos verás Me la paso chido, simón cabrón Llego el sabatito con un pinche caguamón Siempre ando pelón, y viento un vagón Con estos compitas vamos a agarrar fiestón Que no se apague, dale, dale, dale Si ya no hay guamas, yo digo que chale Que en fome 18 se la pasa de malandro Con toda su banda, con toda su gente En la calle fumando de la verde Pasa la papa, no pasa nada Que vayan a la verga los hijos de la chingada No la pasamos fumando, pisteando, quemando Los contrarios no la vienen pelando Ya saben que si entran para el terreno Todas las clicas salen y corren los ojetes Yo me la paso siempre loco en el barrio Con casar tiro puto, que si lo panchamos Somos borrachos y bien panchos Así me la paso con todos mis hermanos Pásenme esa ruta que ya quiero coger Viciando y fumando me la paso muy bien 1, 7, 18, la family record Te paso el toque, tu me pasas la gama Le paso una prima y tu me montas una hermana Paso tras paso, me voy tambaleando Mis ojos rojos, igualitos que mis baños Y somos rojos, igualitos como el diablo Y somos rojos, igualitos como el diablo Yo me la paso fumando, fumando Yo me la paso tomando, fumando Yo me la paso pagando, pagando Yo me la paso peleando, peleando